La escuela número 173, Ruka Kimpen, es una escuela pública de educación primaria ubicada en el área de Huantraico, cerca del Trapial, nuestra principal operación en Neuquén. Es una escuela en la cual asisten niños del área rural, que por la proximidad de sus viviendas duermen también en el esfuerzo, es una escuela albergue. A través de la empresa hemos podido conseguir muchas cosas, desde transporte, desde insumos, desde mantenimiento, y creo que está bueno el apoyar, el aportar sobre los niños, que son el futuro de nuestro país, y además estos niños tienen las mismas posibilidades que tiene cualquier chico de nuestro país. Entonces me parece muy bueno esto de Chevron, el aporte que hace con esta escuela. Y muy agradecido, digamos, por todos esos años de aporte. Desde hace más de 10 años, Chevron Argentina colabora con el ITVA a través de becas de grado para estudiantes de ingeniería en petróleo. Creo que fue una excelente oportunidad para terminar la carrera, porque sin esa ayuda económica no lo hubiese podido hacer. Además, en estos momentos, ahora que estoy trabajando con Chevron, puedo acarrear mis propios gastos, y es una gran oportunidad para aprender y para conocer un poco de la industria, que es a la que me voy a acomodar en los próximos años que vienen. Chevron hace un seguimiento de los chicos que empiezan la carrera con su beca, para ver la performance y cómo van avanzando, de manera de poder evaluar si esos alumnos y el seguimiento es bueno, poder entrar en una pasantía y posiblemente trabajar en Chevron en el futuro. Y como invirtiendo a largo plazo en los futuros profesionales que ellos tomarán en la empresa. El proyecto Dino es un proyecto paleontológico que depende de la Universidad Nacional del Comahue. Es un proyecto muy importante para la provincia, porque intenta promover la investigación y la educación en paleontología, siendo la naturaleza un área de una gran riqueza paleontológica y arqueológica. Lo que nosotros estamos excavando es patrimonio nacional. Las empresas nos ayudan a poder rescatar este patrimonio, que en realidad es un bien para la cultura y la educación. Chevron siempre estuvo apoyándonos con financiamiento y en exploraciones paleontológicas dentro de las áreas de Chevron. Y bueno, cuando se crea Proyecto Dino, ellos siguen con este proyecto para poder mostrar al público todas las actividades que nosotros realizamos. Proyecto Dino